Las obras de adecuación de la pista de BMX de Cartago ya fueron adjudicadas según lo dio a conocer la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. La pista comprende una inversión de 1.100 millones de pesos y su construcción comenzará a finales de este mes. Las obras de infraestructura deportiva hacen parte de los compromisos adquiridos por la gobernadora del Valle en el Conversatorio Ciudadano realizado en el municipio en el año 2016. En el mes de los humedales, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, hizo un llamado a la comunidad para seguir protegiendo estos ecosistemas ambientales que son polo de desarrollo humano, social y económico para la región. La mandataria recordó que la gobernación con la recuperación de la Laguna Sonso revivió el ecoturismo, la avifauna y la llegada de aves migratorias como patos brasileros y otras especies poco vistas aquí. La CBC invirtió el año pasado aproximadamente 1.500 millones en los más de 100 humedales sobre el corredor del río Cauca. En ellos se han ejecutado limpieza y actividades de educación y sensibilización. El Valle es en voz, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. La Rosa Roca La Rosa Roca La Rosa Roca Gracias.